Secretario, ¿tiene definido que ya se van a suspender las próximas actividades, todo el 6, 10 y 15 de mayo? ¿Tiene definido el calendario? Bueno, el día que se estará suspendiendo es el 6 de mayo. El día 5 de mayo estaremos realizando actividades mínimas en nuestras escuelas, tanto públicas como juradas del Estado. Y también, pues, mencionar que este 5 de mayo, pues, estaremos también dispensando actividades que nos permitan recordar y reflexionar sobre el acontecimiento de las historias de los dos años para los años. ¿Para el 10 de mayo y el 15? Bueno, estaremos realizando actividades mínimas. Como ustedes saben, también del 23 al 27 de mayo estaremos aplicando la prueba de enlace en todas las escuelas de educación básica de nuestro Estado, y para lo cual estamos, hemos impulsado, pues, un programa de orientación y de formación de manera que todas las escuelas participen en este proceso de evaluación de los conocimientos de los alumnos. Y, bueno, pues, reconociendo que la evaluación de los conocimientos es un insumo importante para poder seguir impulsando las innovaciones y las mejoras en nuestro sistema educativo en coordinación con los maestros de nuestro Estado. Gracias.